En pocas horas la Unión Europea rectifica y pide a Chipre que salve al pequeño ahorrador. El gobierno chipriota renegocia con la Troika una quita menos dolorosa para los pequeños ahorradores. Baja del 6,7 al 3 el impuesto extraordinario. A cambio se lo subirá del 9,9 al 12,5 a las cuentas de más de 100.000 euros. Todo ello con el fin de recaudar 5.800 millones de euros a cambio del rescate por 10.000 millones de euros. Centran así el tajo los inversores extranjeros. Con paraíso fiscal en la isla, la mayoría rusos. De esta forma es más probable que el gobierno obtenga el apoyo parlamentario al plan de rescate que no se votará hasta mañana. El presidente Nikos Anastasiadis explica a los ciudadanos lo inexplicable para que ayuden a pagar la tasa. Muchos salen a la calle calificándolo de robo. Los bancos siguen cerrados hasta el jueves. Es el primer corralito de la Unión Europea. Y otros países temen un contagio. Al resto de países con dificultades. La repercusión no se ha hecho esperar en los mercados con pérdidas en el IBEX y la prima de riesgo al alza. Produce una cierta sensación de inseguridad en aquellos que tienen dinero puesto en los bancos. En la calle, esta pancarta pregunta a Europa quién es el próximo, España o Italia.